El VATICANO Buenas noches. El telereiro de hoy será íntegramente doblado al castellano. Si notan que nuestros llavios no corresponden a lo que están sentiendo, les preguemos que nos disculpen. El bloque internacional del día se inicia con una noticia de última hora. Un golpe de estado en el Vaticano. El Palacio de la Plaza de San Pedro ha sido tomado por un grupo de escolans de Montserrat, al parecer no adictos a la actual dirección. Las noticias sobre el paradero del Papa son en estos momentos confusas. Radio Vaticano está emitiendo desde las 4 de la tarde el Virolay. Golpe de estado en el Vaticano. Un comando de escolanés de Montserrat, a la fiesta de los crucifijos, ha dado esta mañana un golpe de estado en el Vaticano. Ha podido escapar y se ha refugiado en Albania, único país del mundo católico que le ha ofrecido asilo político. La dirección de TV3 ha decidido comprar pilas nuevas para nuestros aparatos. Al parecer, los escolanés cambiarán con carácter obligatorio el agua bendita por aromas de Montserrat. Tras el golpe de estado, los escolanés celebraron una misa en la que elevaron sus oraciones a Dios Padre Omnipotente. La cumbre de Lourdes acaba con un final feliz. Ronald Reagan y Yuri Andropov se han puesto de acuerdo sobre el rearme nuclear. Sobre el despliegue de los misiles y esos nuevos misiles de la Alianza Atlántica, trata el siguiente reportaje. El Consejo de Investigación de la OTAN está llevando a cabo estudios sobre nuevos misiles de bolsillo. Estas escalfriantes imágenes de las que han tenido acceso en exclusiva las cámaras de TV3, demuestran lo avanzado de las investigaciones. Un nuevo partido verde se ha creado en los Estados Unidos. Sus promotores, Ronald Reagan y Henry Kissinger, confían en cubrir un amplio espectro electoral. El general Kissling ha sido rehabilitado en su cargo. Las investigaciones han demostrado que hubo un error en los servicios de información. No es homosexual, se trata afortunadamente de un espía. La tranquilidad vuelve a Marruecos. Hassan II ha ejecutado a todos los marxistas, judíos, masones y chiguitas. Los únicos súbditos, los camellos, han mostrado su adhesión inquevantable al monarca Alahuita. La guerra de El Salvador cobra cada día nuevas víctimas. Un equipo de TV3, desplazado especialmente a El Salvador, se encuentra en estos momentos al otro lado del satélite para ofrecernos la cruda realidad que en aquel país está viviendo. ¡Adelante Jordi Torres! Me dicen que problemas del directo impiden que el sonido se reciba perfectamente. ¿Saben las conexiones, el directo? ¿Sí? 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 En estos momentos se ha restablecido la conexión. ¡Adelante pues, Jordi Torres! ¡Jordi! Señores, desde la guerrilla de El Salvador les mandamos una crónica del enviado especial para Televisión 3. Aquí, ahora mismo, nos encontramos en el territorio de la guerrilla, donde se producen diariamente muchísimos muertos. En estos momentos la tranquilidad es absoluta, pero tengan en cuenta que en cualquier momento nos puede caer una bomba, o bien un muerto encima. Como pueden ver, aquí nos cae un muerto. ¡Ay, mamá! Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¡Mamá! ¡Un médico! ¡Un médico! No hay médicos, no hay médicos por aquí, señor. ¡Pida otra cosa! ¡Un médico! ¡Mi mamá! ¡Mamá! Lo acabaremos de matar así, dejará de sufrir este pobre hombre. Como pueden ver, la guerrilla, señores, es muy dura, muy dura. Aquí en Salvador y Salvatrés, por fin murió. Señores, desde Salvador, Salvatrés, enviado especial para TV3. ¡En el aire! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Noticia! Esto... ¿Hermés? Una botella de aceite de oliva, 500 gramos de arroz. Motivos técnicos impiden que vean unos momentos de dibujos animados. ¡Román Guimpendéns de la pared! ¡Ven! ¡Joven! 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 ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! En el laboratorio de estudios encefálicos de la Universidad de Massachusetts en Numancia, antiguo imperio romano, se han detectado algunos efectos en una unidad de NGs, después de sus primeras semanas de funcionamiento. Un reportaje nos amplía la noticia. Les avaries y problemas surgits durante estas mil horas feien aconsellable parar el servei de la unidad y, en el lípid, retornarla a la empresa constructora. Los NGs, previamente disueltos en ácido sulfúrico, han sido retirados para ser reparados en sus maternidades de origen. Entre los NGs recuperables que no se han disueltos, se están impartiendo clases de reciclaje. La esperanza renace. La esperanza renace. ¡Ya quedan los campos! Ya, 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 ya. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uuu! 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 El E G para todo! ¡Ey! ¡G! A pesar de todo, los nuevos estudios en San Juan de Espí se han ido construyendo. Allí nos recibió en la entrada principal uno de los nuevos mozos de cuadra. ¡Muuuuuu! Y ahora una noticia inquietante. Nuestros reporteros han descubierto entre los profesores de rehabilitación a R. Joseph von Alcalanen, antiguo miembro de las FR3 y hoy vinculado a las tramas negras. Ger von Alcalan, supuesto profesor de NG perteneciente a FR3, Francia Revolucionaria Tercera Asamblea, fue descubierto hace unos días y no ha querido prestar declaración. Mi mujer no quiere que hable, y no hablaré, porque es ella que manda, entonces ya está. TV3 ha descubierto así mismo el asesinato de uno de los monitores de este nuevo orden en manos de Televisión Española. Nuestros equipos han reconstruido los hechos para este Telenoticias. El Telenoticias El Telenoticias no hagan esta sorpresa. Caeremos sobre ellos y les enseñaremos cómo se hace un perfecto canibó. Solo me preocupan los de Televisión Española. Sí, pero con TV3 ganaremos todas las partidas. Sí, Bruno. Ya llegamos, Anomancia. Ya llegamos, Anomancia. Ha sido allí, desde el edificio de la Caixa. ¡Esos malditos de Televisión Española! Estos franceses intentaron en principio vender este antiguo palacete merovingio, pero al perder los papeles del seguro de la Vespa, la policía les persiguió para devolvérselos. Creyendo que se habían atrapado, huyeron, causando algunos desperfectos. Pero no todos son desgracias en TV3. El siguiente bloque lo configuran dos hechos agradables. Las felicitaciones recibidas después de nuestras primeras emisiones por un lado, y por el otro, la apertura de nuestra corresponsalía en Tanzania. Un modesto, pero limpio localillo. Televidente, dando las gracias por la nueva televisión. El primer programa ha sido muy bien acogido por el público. Este es el momento en que nuestros presentadores salen a saludar, mientras el amable público les tira billetes de 2.000 pesetas con la efigie de don Alfonso. Esta es la nueva corresponsalía en Tanzania. Unas sencillas instalaciones para poder seguir más de cerca la palpitante actualidad africana. Ese Telenoticias, que siempre está en punta, siempre en primera línea, y que no nos ruboriza al proclamar los cuatro vientos, les ofrece una nueva sección, primicia en todo el mundo. Los pasatiempos. TV3, con el ánimo de estar siempre por delante de cualquier otra televisión del mundo, ofrece a sus telespectadores este pasatiempo. El primer crucigrama por televisión. ¿Qué tal? ¿Muchas definiciones sin contestar? Es normal las primeras veces. No se desanimen. Síguenos. Y ahora unos segundos de publicidad. ¿Ha pensado usted alguna vez el aspecto que tendría si perdiera su precioso cabello? ¿Qué? El producto de... ¿Cuá? ¡Segunda! Siguiendo nuestra línea de renovación constante, hoy estrenamos en TV3 un nuevo sistema electrónico de mapas. Leonardo Díaz. ¿Lloverá hoy en nuestras contradas? Pues, veamos en nuestro observatorio particular. No, no llueve. Veamos la foto del satélite Meteosat. En la fotografía tomada por el satélite Meteosat a las 12 del mediodía sobre Europa, podemos observar cómo el satélite tenía puesto el zoom y el duplicador en el objetivo de su cámara. De esta manera es imposible saber qué tiempo hacía a las 12 del mediodía. Por cierto, por cierto, por cierto, que me han puesto una multa. Vayamos a ver ahora, sobre el mapa de Cataluña, la predicción del tiempo para mañana. Por la zona del Pirineo se esperan grandes humedades debidas a zonas acuosas que proceden del suelo. Por el Golfo de León habrán temporales y malos vientos debido sobre todo a un viento que procede del Sáhara. Sin embargo, tanto aquí como aquí, se espera que las temperaturas sean bastante suaves y agradables. Mientras que aquí, y también aquí, el tiempo variará de una manera estable. El tiempo seguramente no cambiará, a menos que lo haga. El año pasado con... ¡Falta gano, imbécil! ¡Hace falta saberlo! ¡Pongano! ¡Falta gano, imbécil! ¡Hace falta saberlo! El año pasado con... ¿Y quién maneja mi barca? España consiguió en el Festival de Eurovisión, con no pocos sudores y esfuerzos, la última posición. La llegada de TV3 al mercado de la imagen televisiva va a suponer no solo el fin del monopolio, sino el nacimiento de un estilo de canción, de un estilo musical. En definitiva, la proyección universal de nuestros jóvenes valores. El representante de TV3 en el festival nos brinda, aquí y ahora, unos acordes de la canción que representará nuestra televisión. ¡Europa tiembla! ¡Vale! ¡Vale! En el Espíritu Santo, en donde de Dios empiezo. En el Espíritu Santo, aquí está la fin de la copa, que la terribución canto. Acabadas las jornadas catalanes en Bruselas, es hora de pasar balance. Señor Presidente, ¿quién ha estado el motivo y alcance de su visita? Es tiempo para el deporte. Parece que la actual temporada le es propicia al Barcelona. ¿No es cierto, Eduard Queso Redondo? Efectivamente, Enric Faspena. La brillante campaña que está llevando a cabo esta temporada el Cheque Club Barcelona, es analizada en exclusiva para la cámara de TV3, por el entrenador del conjunto azulgrana, César Luis Pelotti. Yo me resistía a que Maradona jugase con el micro de corbata puesto, pero claro, Gotogo, Gotogo insistió y le dije, mira, chico, este... Y él me dijo, mira, o juega o le pongo el micro Jusco Cout. Y le dije, mira, Jusco Cout, aunque lo que tiene. Este, por ahí un pesado, claro, este Gotogo. Parece ser que nos llega un teletipo de última hora. Para terminar, una trágica noticia. 567 muertos, 2.538 heridos graves y 10.859 de leves, es el desolador balance de un terremoto que ha asolado la provincia de Girona. Y eso es todo por esta noche. Buenas noches, Cataluña. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah!